Me quedé sin nada, de tanto por decirte, tan solo soy uno más que junto a todo resiste, abandonado de toda tu miración, estoy vencido, estoy desecho. Comenzamos nuestro programa de Herense Sport de este martes para hablar de la Liga Herense de Fútbol. Zona B, fecha número 9, en el primer partido se enfrentaban Viva Plomer y la Unión Ferroviaria de Villars. El equipo de Viva Plomer, el niño Gastón Montenegro, Martín Ávila, Carlos Peola, Rubén Difacio, Gustavo Gaspari, Emanuel Quiroga, Juan Mateo del Valle, Ignacio Amendaburu, Gerardo Neysin, Santiago Storti y Facundo Chapa. Por su parte, Unión Ferroviaria salió a la cancha con Fabio Reynoso, Orlando Díaz, Luciano Suicinho, José Ignacio Galmez, Víctor Zamudio, Patricio Monsalvo, Leandro Martínez, Diego Armando Quinteros, Ignacio Espíndola, Matías Cortés y Facundo Souto. Golazos. Vamos a tener en este encuentro goles de pelota parada realmente importantes con un claro protagonista como lo va a ser el propio Juan Mateo del Valle, hombre de Viva Plomer que aquí recibe la pelota y el que definía por arriba era Santiago Storti. Pero llegaba esta en el primer tiempo, Juan Mateo, lindo remate, es cierto, salió un poco centrado al medio del arco pero igualmente se le metió al arquero a Fabio Reynoso y terminó siendo el primero para Viva Plomer. Ya en el segundo tiempo, otra vez era del Valle el que buscaba de afuera del área, pero va a llegar Unión Ferroviaria al empate que iba a ser transitorio. Buena jugada por la izquierda, la pelota que va hacia la derecha y le va a quedar bastante limpia después de la infracción de Peola a Diego Quinteros que remata cruzado y mete el 1 a 1. Partido que se igualaba, como decíamos, Peola que salía a romper con todo, cometía infracción pero la pelota le quedaba a Diego Armando Quinteros que definía cruzado. Sin embargo, fíjense lo que va a hacer Juan Mateo del Valle, otro golazo, otra vez de pelota parada, de tiro libre, le daba el segundo a Viva Plomer y los 3 puntos. 3 puntos que se convierten en el segundo partido que gana el conjunto de Plomer que ya está quinto con 5 puntos a 2 de Genford. Por su parte, Unión Ferroviaria cierra la tabla con 3 unidades y menos 6 de diferencia de gol. Y vamos a hablar del hockey ahora porque el sábado en el Polideportivo Pedro Zamora del Club San Miguel se llevó a cabo un encuentro de hockey infantil organizado por las profesoras de las divisiones menores del Club San Miguel. Además, se invitó a las escuelitas de Villars, Plomer y también de la vecina localidad de Navarro. Es un encuentro recreativo, es extra de la liga, se nos ocurrió con la profe Sol porque iba a venir Navarro e invitamos a la escuelita de Plomer, de Villars y como siempre, queremos hacer algo chiquito, pero bueno, con la ayuda de todos los papás y hasta el presidente del club que se puso a arbitrar, sí es algo bastante grande. Está bastante nublado, pero no hace frío, que es lo importante y es una linda forma de despedir las vacaciones de invierno. Es por liga, una vez al mes, a cada club, todos los de la liga somos como ocho, este año nos toca en septiembre a nosotros, pero como teníamos ganas de, ya estábamos impacientes, bueno, metimos uno así pequeño para probar y salió lindo, por ahora está saliendo lindo. Arrancamos a las, citamos a las diez, porque tenemos una brecha de una hora por si alguno pasa algo, pero arrancamos a las once puntuales y ahora cerraremos a las dos, dos y media. Entre las doce y media a una hicimos un parate para que puedan almorzar todas y es todos encuentros, todos contra todos, todos partiditos. ¿Y ahora tienen algún encuentro programado para fin de año? Sí, bueno, como te digo, de local, en la liga nos toca en septiembre, ahora de este mes de agosto nos tocaría viajar a Varela. Y vamos a hablar ahora de arquería, porque el sábado 22 en el club Sarmiento de Sarandí se llevó a cabo la final regional de FATARCO, la Federación Argentina de Tiro con Arco. En la región Buenos Aires, en la categoría Máster Femenino, con puesto libre, Mónica Lafrosi obtuvo el primer puesto. En Máster Masculino, Roberto Flores el tercer puesto. Ambos representando al club Flandria de Luján y de esta manera clasificando a la final nacional que se llevará a cabo en Catamarca en el mes de agosto, pero que por falta de sponsor no van a poder viajar, según nos decían los integrantes que tienen que representar al club Flandria porque se ha disuelto la escuela municipal de arquería. Además, el 6 de agosto comienza en el club Flechard de Florida los torneos homologatorios de la Asociación Argentina. En este caso van a representar al club Arqueros del Oeste de Aedo. Recaite Ángel e hijos, productores y asesores de seguros. En General Las Heras, Avenida Villamayor, 495-476-2477. En Marcos Paz, Sarmiento, 2306-477-6497. Andar en moto, circulá con licencia de conducir, cédula verde o azul. Seguro vigente, luces reglamentarias, casco en conductor y acompañante. Caño de escape reglamentario, usa casco, respeta los semáforos, no realices maniobras peligrosas, respeta las velocidades máximas, hacelo por vos, hacelo por todos. Es un consejo de Municipalidad de General Las Heras. Fábrica de mosaicos Glacín Rival, mosaicos graníticos y calcáreo, premolgados para paredones, pulidos de pisos, trabajos de cementerio, mesadas a medida, San Lorenzo 44. Compramos barredora, el hidroelevador, motoniveladora, la retro y el camión. Compramos barredora, el hidroelevador, motoniveladora, la retro y el camión. En Las Heras, todos con Javier, de la mano de Gonzalo. Gonzalo Segovia, concejal. Inés Duarte, consejera escolar. En Las Heras, todos con Javier. Un país, una Argentina unida, hoy y siempre. De la mano de Gonzalo. Vía Comercial Las Heras, de Alejandro Viana. Además, aberturas de segunda mano. Te esperamos en San Martín 42. Teléfono 476-3237. Autoservicio Cambalache, de Mario Riego. Los mejores vinos y champagne. Autoservicio Cambalache. Avenida Colón 890. Teléfono 476-3937. Almacén Lo de Marta. Variedad en vinos y cervezas. Abierto todo el día. Visítanos en Elizondo 357. Taller Mecánico Fernández Hermanos. Alineación y balanceo. Mecánica en general. Venta de repuestos. K6-1073. Teléfono 476-1649. FM San Gabriel. 90.1. La Radio de Las Heras. De Fabio González. Intendente Busi 549. Teléfono 476-3731. Taller Mecánico El Indio. Motores nafteros y diésel. Frenos y embragues. Tren delantero. Diagnóstico computarizado. Belgrano 41. Social Fútbol Club. Cancha de césped sintético. Y ahora, cancha de pádel. Festejamos cumpleaños infantiles. Teléfono 476-3424. Y 476-3438. Lozano 1342. Confitería y panadería. Lo de Pepe. Bombones y sándwich. Avenida Villa Mayor 870. Teléfono 476-3874. Y comenzamos este segundo bloque hablando de una jornada que podemos catalogar, sin temor a equivocarnos, como histórica para el fútbol herense. Porque Alfredo Ábalos debutó, ni más ni menos que, en la primera división del fútbol chileno, jugando ante un grande del continente, ante Universidad de Chile. Y le comenzaba el partido bastante picante, con la expulsión de Nelson Rebolledo por parte del Curi y de Matías Rodríguez por la U de Chile. La peleaba Alfredo Ábalos en las alturas. La pelota le quedaba al Arcángel Vargas, que definía de zurda. La pelota se iba cerca. La iba a tener, en este caso, Rodrigo Canosa en el primer tiempo. El segundo empezaba así, Ábalos a pura habilidad. Se metía en el área con una pared y definía bajo la pelota que quedaba en las manos del arquero Herrera. Pero, realmente tuvo Alfredo una muy buena jornada, encarando, ganando siempre que se lo proponía, siendo de lo más punzante del Curicó. Aquí, todos pedían penal y esta jugada va a ser clave en la polémica final. ¿Por qué decimos polémica? Va a llegar esto a los 70 minutos. El árbitro del partido dice que hay penal. La verdad, no se observa. A ver, la infracción. Hay un toque sutil del defensor de Díaz, del Coca Díaz de Curicó. Parecía que no era para cobrarlo. Pero, David Pizarro, el experimentado hombre de la Universidad de Chile, se frenó. Y a los 87 minutos, como les decíamos, ya se moría el partido. Ya terminaba. Una lástima, lo termina perdiendo el Curicó unido, que hizo un gran planteo. Que hizo un muy buen partido, que por momentos dominó y superó a Universidad de Chile, con un Alfredo Ábalos que mostró cosas realmente muy, pero muy interesantes. De hecho, fue elegido como el mejor jugador de su equipo, como el mejor jugador de Curicó. Y entre los mejores del partido. Penal, bueno, dudoso. Ya en el tiempo adicionado, le pegó Pizarro, el que atajó fue Santelices. Nos vamos triste, creo que el equipo hizo un gran partido. Lo planteamos como el profe no había dicho. El equipo respondió, tuvimos los espacios, tuvimos las oportunidades. Yo creo que ellos no han generado casi nada, salvo la del penal. Una jugada dudosa, pero bueno, nos vamos tristes porque hicimos un gran desgaste y es injusto irnos sin un punto. Reclamaron bastante, te ganaste amarillo inclusive. ¿Qué te pareció el arbitrage? Sí, porque en el tiro libre previo al gol de ellos, me dijo que no había cobrado un penal. Que no diga nada, porque a ellos no le había cobrado un penal. Entonces, como que estaba condicionando un poco la... ¿Te dijo eso de Amboa? Sí, por mi hija, lo juro que él me lo dijo en la cara. Después me lo negó. Pero me dijo acá que no había cobrado un penal por de Chile, así que no diga nada. Por eso el enojo mío y de mis compañeros, así que nada, espero que no se repita y que bueno, lamentablemente hoy nos vemos perjudicados por él. Sí, en lo futbolístico, ¿qué sientes? ¿Qué le faltó a este equipo? Nos faltó el último toque, la definición. Por un momento el equipo jugó bien, aprovechó los espacios. Ante un equipo que tiene bien la pelota, la mueve bien por todos los sectores de la cancha, entonces, nada, hay que trabajar en eso, pero el equipo va por buen camino y yo creo que así van a ser más los partidos que vamos a ganar que los perdés. Y seguimos hablando de fútbol, en este caso nos vamos hasta la Liga Lovense, en menores que sí se pudieron jugar las semifinales, a diferencia de lo que ocurrió con el fútbol mayor. Y nos vamos hasta en Palme Lobos, el estadio del Club Rivadavia, porque allí San Miguel, la octava división, único equipo de las Heras que seguía con vida, enfrentaba a San Miguel del Monte con la obligación de ganar, porque en octava es en la única categoría donde el empate en semifinales favorece a quien tiene ventaja deportiva, en este caso era San Miguel del Monte. El marrón salió a la cancha con Julián Isnaldi, Gustavo Peralta, Esteban David, Bautista Fernández, Pablo César Ocampo, Augusto Francioni, Francisco David Tadeudiar y Benjamín Otero, estuvieron también Renzo Barreto y Agustín López. Finalmente fue derrota 1 a 0 con gol de Ignacio Rey cuando terminaba el partido y ya San Miguel salió a quemar las naves, intentó como sea marcar un gol porque el 0 a 0 no le servía, quedaba eliminado de todas maneras, por eso se fue al frente y terminó descuidándose y llegó el gol de la visita. La final la van a disputar San Miguel del Monte ante Dorrego, será Dorrego quien tenga la ventaja deportiva porque empató 0 a 0 con Athletic y avanzó de ronda a través precisamente de la ventaja deportiva. En cuarta la final la van a jugar Efic de Cañuelas y defensores de Salvador María, en quinta Efic de Navarro ante Atlético de Roque Pérez, en sexta Athletic de Lobos ante Efic de Cañuelas, único equipo que repite divisionales en las finales, y en séptima Efic de Cañuelas nuevamente enfrentándose a Alubi. Y les contamos que el próximo domingo 6 de agosto en el Quincho del Club San Miguel se va a llevar a cabo un almuerzo para recaudar los últimos fondos necesarios para el viaje de Juan Anchordocchi al Mundial de España, donde estará participando con los Pumpas 15. Las tarjetas están a la venta, tienen un costo de 200 pesos e incluye la comida, obviamente, el asado, el postre y una bebida por persona. Tienen un valor, como les decíamos, de 200 pesos y las tienen para vender los integrantes de la comisión directiva y los jugadores de las Heras Rugby Club. Volvemos a la Liga Herense de Fútbol, segundo partido y podemos hablar del show del gol en el estadio Leandro N. Alem, porque este encuentro terminó 7 a 2 para Instituto, pero el que comenzaba ganando era Molinos Navarro, con este tanto de Kevin Zapata de zurda. Para destacar, Molinos Navarro presentó solo 10 jugadores. Así todo se ponía en ventaja, 1 a 0, pero lo iba a empatar en la primera parte, Emanuel Mamani, el número 5, que tiene el equipo del Instituto, que formó con Nicolás Solari, Maximiliano Faso, Federico Petinato, Mar Herrera, Franco Candal, Leonel Marión, Emanuel Mamani, César Domínguez, Nicolás Jiménez, Facundo Gómez y Carlos Martínez, los encargados de vestir la camiseta del Instituto. Por su parte, Molinos, como decíamos, con uno menos, Daniel Cáceres, Pedro García, Gonzalo López, Daniel Gorocito, Héctor Vanegas, Miguel Gorocito, Matías Vanegas, Leonardo Vanegas, Kevin Zapata y Francisco Zapata en la delantera. Iba a llegar llamativamente también el segundo gol de la jornada y iba a ser para el conjunto de Navarro, con esta escapada de Matías Vanegas, que definía por bajo de derecha y ponía el 2 a 1. Decimos sorpresivo, claro, porque tenía un hombre menos. Sin embargo, el Instituto lo dio vuelta rápidamente en las primeras jugadas del segundo tiempo, con goles de Facundo Gómez y Carlos Martínez. Aquí vemos el 4 a 2 de Leonel Marión, pero iban a seguir cayendo los goles uno tras uno en el conjunto de Instituto. En este caso, es César Domínguez, quien ponía un nuevo gol para el conjunto estudiantil que iba a cerrar la cuenta. Primero vemos el tanto de su número 7, Federico Alsina, para cerrar la cuenta. Como les decíamos, 7 a 2, más puntero que nunca. 18 puntos para el Instituto. Lo sigue Deportivo Marcos Paz con 14. Consultorios Ospil General Las Heras. Informes y turnos de lunes a viernes de 9.30 a 18 horas. Atención médica para afiliados y particulares. Casei 905, esquina Avenida Villamayor. Teléfono 476-2176. Lavadero Spacars de Lorena Barrio Nuevo. Chasis, motor, carrocería, teflón, tapizados. 7 de diciembre, 180. Celular 022-2715-610992. ID 868-1270. Si vas a andar en moto, circulá con licencia de conducir, cédula verde o azul. Seguro vigente, luces reglamentarias, casco en conductor y acompañante. Caño de escape reglamentario. Usa casco, respeta los semáforos, no realices maniobras peligrosas, respeta las velocidades máximas. Hacelo por vos, hacelo por todos. Es un consejo de Municipalidad de General Las Heras. Fábrica de mosaicos Glacín Rival. Mosaicos graníticos y calcáreo. Premolgados para paredones. Pulidos de pisos. Trabajos de cementerio. Mesadas a medida. San Lorenzo 44. Vidrería Comercial Las Heras, de Alejandro Viana. Además, aberturas de segunda mano. Te esperamos en San Martín 42. Teléfono 476-3237. Autoservicio Cambalache, de Mario Riego. Los mejores vinos y champagne. Autoservicio Cambalache. Avenida Colón 890. Teléfono 476-3937. Almacén Lo de Marta. Variedad en vinos y cervezas. Abierto todo el día. Visitanos en El Sondo 357. Taller Mecánico Fernández Hermanos. Alineación y balanceo. Mecánica en general. Venta de repuestos. Casei 1073. Teléfono 476-1649. FM San Gabriel. 90.1. La Radio de Las Heras. De Fabio González. Intendente Busi 549. Teléfono 476-3731. Taller Mecánico El Indio. Motores nafteros y diésel. Frenos sin braggues. Tren delantero. Diagnóstico computarizado. Belgrano 41. Social Fútbol Club. Cancha de césped sintético. Y ahora, cancha de pádel. Festejamos cumpleaños infantiles. Teléfono 476-3424 y 476-3438. Los Anos 1342. Confitería y panadería Lo de Pepe. Bombones y sándwich. Avenida Villamayor 870. Teléfono 476-3874. Y para comenzar este tercer bloque, compartimos algunas imágenes y algunas fotos de lo que ocurrió el sábado durante la inauguración de la edición número 131 de la Exposición Rural de Ganadería, Agricultura e Industria Internacional en el predio de La Rural de Palermo. Donde hubo una exhibición de pato. También la federación tuvo un stand institucional. Pero sin dudas que con las tribunas repletas en la pista central y cerca de 1800 personas. Mirando de cerca este evento se llevó a cabo esta tremenda exhibición de pato picadero, siendo el trío de General Las Heras, encabezado por Facundo Taberna, quien se coronó campeón. Y realmente con un show muy particular. El equipo estuvo formado por Salvador Gardela, Nacho Bolognese y Facundo Taberna. Se quedó con el título por diferencia de gol porque en el primer encuentro la Sociedad Rural de Venado Tuerto superó 4-3 a los Baguales Agrofarma. Compuesto por Tomaheli, Nicolás Taberna y Tomás Liñero. Luego Las Heras venció a los de Santa Fe por 4-2. Y finalmente Los Baguales le ganó a Las Heras 4-3. Pero más allá de este resultado final, vale destacar el espectáculo que se vivió en los tres partidos que se jugaron. Con la gente acompañando con palmas, con gritos. Algunas jugadas que hicieron los vascos como subirse uno al caballo del otro. Realmente espectacular. Además les contamos que este fin de semana se va a jugar en el campo de pato de General Las Heras. La copa Modesto Alfredo Azaro de hasta 12 tantos. Y también se va a hacer un torneo de picadero con chicos jóvenes. Hasta dos goles para los cuales la inscripción está todavía abierta. Viajamos los caballos. Hablamos de las raquetas porque durante la última semana del receso de invierno. Diez alumnos de los Teros Tenis Club participaron de un torneo de grado 3 organizado por la Asociación Argentina de Tenis. Ni más ni menos que en el Buenos Aires Laun Tenis Club. Nosotros estuvimos hablando con Ariel Di Giorgi, profesor de la institución. Fuimos a jugar a la Catedral del Tenis, como dicen que es el Laun Tenis. A un torneo que es uno de los más importantes, que es tres que se realiza a nivel país, donde hubo 500 chicos anotados de diferentes categorías. Y bueno, nosotros pudimos enviar a diez, que son chicos que se lo merecen y que han estado trabajando durante el año para poder estas vacaciones, poder disfrutarlas en ese torneo. De a poco, en realidad, vamos insertando a jugadores que se esfuerzan, que trabajan día a día. Y bueno, ellos merecen jugar esos torneos. Ya te digo, en otras épocas hemos ido con algunos jugadores, siempre uno, dos, tres. Y nos hemos vuelto el primer día. Y bueno, esta vez llegamos a varias instancias finales. Yo me quedé asombrado con el nivel de todos. La verdad que, hasta los más chiquititos, pensé que este torneo por ahí los iba a emilanar un poquito. Y no, jugaron hasta inclusive en cancha central algunos. Jugaron de igual a igual, con chicos que ya habían compitido desde el principio de año. Y me quedé muy contento con el resultado de todos. Tuvimos, sí, destacados como Lautar Villagra, Genaro, Giorgi, que bueno, ellos llegaron a cuartos de final, a octavos de final. Que para nosotros es un resultado muy bueno. Pero también al Ejito Menaflores pasó la clasificación. Que bueno, son chicos que no han competido. Empezamos a competir ahora a mitad de año, que es realmente lo que nos lleva a prepararnos acá. Y bueno, la verdad que estoy muy entusiasmado y por las ganas que le han puesto ellos también. Estos son jugadores ya que ya se han federado. Y bueno, vamos a empezar a salir a competir a nacionales. A hacer unos viajes un poco más largos de lo que es la zona regional acá. Y bueno, veremos qué nos depara. Y llamativamente, el domingo no se pudo jugar el partido de la Reserva entre las Heras y San Miguel, que se iba a disputar en el estadio de la calle 9 de Julio, del Albi. A causa de la lluvia, pero claro, la suspensión llegó minutos antes del mediodía, cuando todavía en las Heras era muy poco lo que había llovido. Pero sí, en lugares como Roque Pérez ya se había suspendido a causa del agua. Por eso la liga tomó la determinación de suspender todos los partidos. El cronograma será el mismo que se iba a utilizar para este fin de semana, ya que el domingo 30, a las 15 horas, en el estadio Luis Caracocho, Madre Selva recibe a Efil. Y a las 15 horas, en el estadio Alfredo Cejas, de Alumni, Atlético de Roque Pérez, se mide con Dorrego. En reserva, a las 13 horas, en la cancha de Alumni, Atlético de Roque Pérez, ante Independiente de Monte. A las 15, lo dicho, en el estadio de Club Las Heras, el Albi se mide con San Miguel. En segunda, en el estadio Juan José Escaso, Rivadavia se enfrenta a Sarmiento de Roque Pérez. Y a las 11, en el estadio de Alumni, Alumni juega contra Dorrego. Y cerramos nuestro programa. Cerramos el envío de Herencia Sport de hoy, hablando de Social y Argentino. Último partido de esta fecha 9 de la zona B, que iba a terminar igualado 0 a 0. Social salió al campo de juego con Juan Lucardi, que vemos tiene una excelente tapada en el mano a mano. Pablo Dotti, Julio Bugart, Alejandro Melo y Gonzalo Genovesio. Luciano Sala, Ignacio Papalardo, Catriel Manselli, y el piojo Mirandona, Juan Caligo y Juan Iturburu. Los 11 del equipo, naranja y negro. Por su parte, otra vez, mientras vemos la buena actuación de Juan Lucardi, que una tras una se iba convirtiendo de alguna manera en la figura, podemos decir, de su equipo, al menos en ese primer tiempo. Argentino A, iba a alinear a David Brizolís, Alfredo Echaire, Francisco Manfría, Maximiliano Aboitis y Emiliano Borny. Emanuel Albornoz, Brian Prado, Gastón Moreno, Jonathan Aboitis, Nazareno Guzmán y Santiago Locampo en la delantera del conjunto celeste. Con este empate social quedó tercero, con 13 unidades, pero un partido más que Genford, que lo sigue con 11. Argentino A está ante último, tan solo con 5 unidades, tan solo con 5 puntos. La próxima fecha, el sábado, mientras vemos ese remate al travesaño. Este sábado se va a jugar la fecha número 10 de la zona A, con 3 partidos. La estrella jugará ante Bomberos, San Marcos frente a San Martín y Pabellón se mide con Argentino B. Partido que, como vemos, tuvo en el segundo tiempo, sobre todo, a Social como protagonista, con varias llegadas, distinto a lo que había sido el primer tiempo, donde tal vez Argentino tuvo, si bien no muchas, pero sí las más claras, aquí Social en el segundo tiempo hizo méritos para haber convertido, por lo menos, por lo que estamos observando y que ustedes también pueden ver en las imágenes. La próxima fecha de la zona B será el otro sábado. Viva Plomer Unión, Molinos, Genford, Argentino Social. Y de esta manera nos despedimos. Esto ha sido todo por hoy. Esto ha sido todo en esta edición de Erense Sports. Será hasta el próximo martes. Chau. Me quedé sin nada, de tanto por decirte, tan solo soy uno más, que junto a todo resiste. Abandonado, de toda tu miración, estoy vencido, estoy desecho. Comandos, gente.